. Ese es el ángelus. ¿Es Quintana, no? ¿No tiene el logo de Quintana? Si, 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 es que es Quintana. Este es el ángelus, eh. Y voltear no volteará ninguna, pero bueno. Ah, si mira, si no... ¡Gracias! Yo pongo el audio y pongo el servidor Ahora más rápida se va ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.